Hola gente, hoy vamos a ver cómo controlar el estado de un magnetron de un horno microondas. Lo primero que vamos a hacer es sacar, desconectar lo que serían los terminales del filamento del magnetron. Lo vamos a llevar con un destornillador, con un poquito de fuerza, y con eso vamos a sacar las dos fichas que conectan el filamento del magnetron. Vamos a tomar el tester, y vamos a medir el filamento. El filamento tiene que marcar una resistencia muy baja. Lo vamos a poner en la escala mínima del tester, y ahora con la escala en máxima, en MEGOM, vamos a medir entre filamento y la chapa, que tiene que dar infinito, no tiene que marcar ningún tipo de resistencia. Si marca resistencia, está malo. En este caso, como no marca, está bueno. Tenemos que probar de una y de la otra. Si el magnetron marca entre filamento una resistencia baja, se puede considerar bueno. Si entre filamento y la chapa y masa, marca una resistencia, aunque sea muy alta, está malo. Bueno gente, con eso hemos terminado. Nos vemos en el próximo tutorial.